Tenemos todo ya organizado, vamos a estar con 50 guardias viales cubriendo todo lo que es cuarto anillo y todas las intersecciones que vienen desde el cuarto anillo llegando hasta la... hasta Frigor, no hasta Fridosa, entonces vamos a estar controlando todo lo que es la intersección se ha coordinado con el organismo operativo de tránsito para que todo esto sea un éxito. ¿Cuáles de las dos vías van a estar cerradas? Va a estar cerrada la vía que viene sentido Cotoca-Santa Cruz, esa va a estar totalmente peatonal y la vía que viene cuarto anillo hacia Cotoca va a estar en doble sentido para que los vehículos puedan llegar hasta el municipio de Cotoca. ¿Cuánto es el peatonal que se va desplegando? Aproximadamente 50 guardias viales. ¿La recomendación cuál es? Respetar las señalizaciones de tránsito, no exceder los límites de velocidad y tener todas las precauciones del caso debido a que va a haber una gran afluencia de gente, ¿no? ¿De qué hora va a ser? El cierre se va a comenzar desde las 5 y media de la tarde hasta horas de la madrugada, más o menos hasta las 5 de la madrugada. ¿Qué vehículos van a poder transitar y cuáles no? Todos van a poder transitar por la zona ya que va a estar habilitada, va a estar el organismo operativo de tránsito haciendo los respectivos cortes de vía y desde el cuarto anillo hasta Cotoca va a estar habilitada en doble sentido, ¿no? ¿En el caso de los camiones de la flota también? Desde luego que sí, pero con todas las precauciones del caso, ¿no? ¿En el caso de los camiones de la flota también?